Y hay buenas noticias. En la Asamblea Legislativa se aprobó con 74 votos la Ley Especial para la Regulación de Instalación de Sala Cunas para los Hijos de los Trabajadores. ¿En qué consiste? Se lo ampliamos en la siguiente nota. Habrá un espacio dedicado a cuidar a los recién nacidos en los centros de trabajo. Así lo avaló con 74 votos la Asamblea Legislativa, tras una orden de la Sala de lo Constitucional, para que los menores de 0 a 3 años de vida puedan estar cerca de sus madres y reciban la atención necesaria. Por brindarles esta herramienta legal a los trabajadores y trabajadoras que garanticen un espacio para poder darle una atención a todos los niños y niñas de ellos y ellas. Pero esta ley no será aplicada de manera inmediata, sino dos años después de su publicación en el diario oficial y dentro de las exigencias a las empresas, instituciones públicas, autónomas y municipales, será contar con personal capacitado para cumplir con la normativa. Necesitamos más conciencia, visibilizar más la necesidad de la niñez en El Salvador, de las madres, sobre todo aquellas madres que siguen sufriendo abandono, y El Salvador, el 48% de las madres, ha sufrido y sigue sufriendo abandono por parte de sus parejas. Esta ley será aplicable en las empresas que tengan 100 o más empleados permanentes en sus instalaciones, pero de no contar con el espacio para realizarlo podrán establecer acuerdos con otras entidades. La orden de la sala surgió tras cumplirse más de 30 años que lo estableció la Constitución de la República sin que fuera ejecutado. Con imágenes de Erick Alfaro y Néstor Hernández, Noticiero Hecho.